El sitio que ha marcado mi vida es el club al que yo pertenezco, Neil Solvoig es el club de mi ciudad. Los únicos insustituibles son ustedes, los hinchas, casualmente los que no piden nada a cambio, solo emociones. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final, aunque les resulte imposible. ¡No reclamen nada! Tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera Newells, quiera alguna otra camiseta más que la de Newells. ¡Vamos a entrenar con ilusión! ¡Aquí no vas a encontrar! ¡Quién es el baño, que Dios comienza! ¡Toda la vuelta vamos a!